Señores, no dejaron entrar a Premios Juventud a Alessandra MVP y ella explica las razones. Vamos a ver el video. ¿Dónde? ¿Dónde? Que pase por dentro. Alex, dile que te dejen pasar. 5, 4, 3, 2, 1. Pero ven acá, hay una pregunta. Y fue Baigón que yo y Che que de repente salieron tuetas con caracha. Jesús Santísimo. Mira, y eso que según ellos no estoy de nada, no estoy en nada según ellos. Pero mira, pasó un pequeño suceso, un pequeño percance. Y mira cómo salieron como una cucaracha a todo el mundo hablando mierda, opinando, emitiendo juicio, opiniones. Hablando sin saber. Oh, my God. Mis amores, bendiciones. Y gracias. Sí, 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 sigan hablando. Hablen mucho, hablen mucho, hablen mucho. Los amo. Señores, resulta que la influencer Alessandra MVP reaccionó en su cuenta de Instagram, como vieron ahí, a las burlas que le han hecho, por el contratiempo que tuvo en el mismo, por el que no le permitieron la entrada a Premios Juventud. Están gozando mucho. Ustedes le escucharon hablar ahí de todo eso. Incluso hay un videíto de, ¿cómo se llama? De Dalisa. De Dalisa, que ella lo subió a historia, no sé si amable el productor lo puso por ahí, donde ella pone el meme ahí. Qué vergüenza tiene que tener todo el mundo ahora mismo, como en forma de cura. Porque realmente la MVP, y aunque ella se quiera defender y quiere explicar, porque ella supuestamente explicó en sus redes sociales, que ella llegó en un momento donde estaban haciendo un supuesto cierre y a ella no le permitieron la entrada, porque ya se estaba cerrando la alfombra para empezar el evento. Y, pero, yo entiendo de que, ok, no, está pasando la alfombra, pero déjame entrar entonces al evento adentro. Ajá, eso es lo que no se entiende, porque si usted está invitada, y llegó tarde, y tiene tu invitación, pero no llega a tapar definir la alfombra, se supone que tienes tú que entrar por otro lado. Entonces, aunque eso de los premios, señores, es un vaina, porque si tú tienes una invitación que dice por una puerta, y usted va por otra, usted tiene que buscar esa puerta, por donde es, si dice la B, usted no lo va a dejar entrar por la A, ¿entiendes? Eso también por esa parte, pero, no sé si ella luego llegó a entrar, o se fue de la premiación, pero Alexandra MVP pasó la vergüenza del año, a eso le van a dar, señores, el año entero. No vamos a estar curando con Alexandra MVP por esa vergüenza, señores, realmente. Porque, imagínate una figura como ella, que la tengas retenida en una entrada de uno previo, ¿me entiendes? Es realmente muy vergonzosa, ahí mismo el kundango S. ¿Cómo que llama el pano? Pero mira, realmente en este ámbito, yo estoy como que ida, siento que hay laguna, porque yo entiendo esa parte, tienes razón completamente de que si te dicen que por ahí, que tú vas por ahí, pero que yo luego, yo voy con eso, todo tiene su protocolo, todo, yo tiene un programa de una, ahora en específico, hay cosas que se extienden, pero, si independientemente de todo, ella dice que fue porque llegó un poco tarde, y no se pudo hacer, entonces, ella mismo, si por eso entra, dice, mira, tú llegaste tarde, no puedes desfilar, que tal vez sea lo que ella quería, tú sabes, figurear y subir la cosa para las redes sociales, pues entonces, tienes que entrar al evento, no puedes darte tu lujo por alfombra, y ya, y se hubiera evitado todo eso, pero como que el tenerla ahí, como que ella, una gente que fue sin permiso, como que quiere colarse, como dicen, se ve penoso, porque ustedes saben que ella ya ha demostrado a través de sus redes sociales, ser una mujer imponente, una mujer que va a este tipo de eventos, que la buscan, que es necesario y todo eso, y que haya pasado esta vergüenza, pero todavía hay que ver también la otra parte, si también puede ser algún tipo de error, o lo que sea, también de parte de lo que tiene que ver el equipo, porque de todo pasa, en premios de todo pasa, hay veces de que alguien tiene algo programado, o tienen una guía, un esquema de cómo que se van a dar los premios, y a la hora de la verdad, todo cambia, porque se presentan situaciones, fulano no llega, el otro no supo, te entró a fulano, te qué sé yo qué, y pasan muchos percances, bastantes, entonces hay que ver todavía, si tal vez los organizadores, o los encargados de producción, o de esa alfombra, pues dan algún tipo de relación, porque independientemente de todo, como tú mencionabas, ya la gente está encima de Alexandra con eso, porque como Alexandra se la ha dado últimamente, entonces puede ser de que llegue, a lo que tienen que ver, que los productores organizadores, pues digan su versión de la historia, de qué fue lo que pasó. Aquello de estos asuntos, ¿qué es lo que, o sea, ella va a los premios, los premios a Alexandra, que es bailarina, cantante, actriz, pero realmente esto es algo que le puede pasar a cualquier, y a los influencers ya lo invitan hacia los premios, y premios hit, que llevan la mayoría de, por ejemplo, el T-Toker van a los premios hit, o sea, ahí tuve un tro de gente que tú dices, bueno, eso es buena forma de mercadear, podríamos decir, eso sirve para proyectar los premios, no está mala la idea, pero yo siempre he dicho, esta mujer, yo he tenido ya la oportunidad de verla en dos ocasiones, y yo hasta me río, de la forma, sí, de la forma, del comportamiento a veces, de las masas, que se volcan detrás de un comentario que alguien alguna vez dijo, dijo, quizás esta mujer es una máquina, una belleza, y ya todo el mundo se ha ido por ahí, como si todos tuviéramos cerebros alquilados, o sea, que nadie puede pensar, y yo me he quedado analizando, por ejemplo, el carisma, la gracia, la, podríamos decir, en términos llanos, la bacanería de esta mujer, ¿dónde es que está? ¿Tú sabes dónde es que está? Para mí, algo normal, sí, una mujer elegante, no vamos a decir que no, pero que así tenemos en cada cuadra de la República Dominicana, tenemos cinco, diez mujeres extremadamente bellas, extremadamente preparadas, extremadamente graciosas, que es para mí el mejor elemento que puede tener cualquier persona, la gracia, entonces yo me quedo analizando, en Los Soberanos, por ejemplo, la vi, y no recuerdo otra actividad que fue en Blue Mall, no recuerdo bien, y yo duré rato tratando de buscar, o sea, ¿qué es lo que la gente jode tanto con esta tipa? ¿Cuál es el pum? ¿Tú me entiendes? Y yo me quedaba, yo decía, Dios mío, pero ¿y qué? ¿Belleza? Ustedes quieren ver lo que es una mujer bella, una grasa de mujer, ustedes saben que una mujer bella, Pamela Suet, eso parece que llegó ayer del cielo, eso es una leche, tú sabes, tú sabes quién es otra, 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 otra grasa, nace la boca, real, una leche, una grasa, y gracia, carisma, talento y demás, pero Alessandra, ¿cuál es su talento? ¿Cuál es? Y tú mencionaste mujeres ahí que son naturales por muchos, o sea, en muchos aspectos. Óyeme, y que se me fue ahora, por ejemplo, la misma Karen Yapó, óyeme, una grasa, y talento, si tú me hablas de Karen Yapó, yo te digo, sí, talento, la tipa es premium en la televisión. Ella es 4x4. Amelia Alcántara, chulísima, bellísima. Amelia Alcántara, no se le falta el talento, pero... No, y darle un chin de origen en el canto. Sí, llegó tarde un poquito la repartición de materia gris, pero en lo otro llegó a tiempo, en belleza, porque realmente ella es muy bella, pero imagínate, no desencanta. No me canso de preguntarme, Dios mío, ¿cuál es la vaina con esta mujer? Ah, que la ex de Mosa. ¿Y? ¿Y? ¿Ya? ¿Cuánta ex no ha tenido Mosa? Y ya ves ni siquiera Mosa, prácticamente nada, en el mundo artístico, representa un TVT. Entonces, ¿qué es lo que jodemos tanto con esta mujer?